Me grita de mi alma El último merengue que le voy a tocar Porque tengo sueños y me voy a tocar Porque está tan lejos échate pa'ca Para que gocemos un poquito más Para que gocemos un poquito más Solita de mi alma, ¿dónde estabas tú? Solita de mi alma, ¿dónde estabas tú? Ni me hubiera muerto media dios sin luz Ni me hubiera muerto media dios sin luz Porque está tan lejos échate pa'ca Porque está tan lejos échate pa'ca Para que gocemos un poquito más Último merengue que le voy a tocar Último merengue que le voy a tocar Porque tengo sueños y me voy a tocar Porque tengo sueños y me voy a tocar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.